Música 6-12 6-12 Este partido también va a estar bueno el de la 8 Si, el de Eric con Rodrigo Ese va a estar bueno Con Rodrigo, ¿no? Doble Doble no No, no, 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 no No, no Está en la B doble Contra la B doble 8-13 13-8 14-14 14-14 15-14 16-14 17-14 3-11 4-11 4-11 5-11 5-11 5-11 6-11 6-11 8-11 8-11 7-11 8-11 8-11 9-11 9-11 8-11 9-11 9-11 9-11 9-11 10-11 10-11 11-11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 13 15 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 18 18 19 18 19 19 19 20 20 20 20 22 24 25 25